Tere, deja de pensar en él. Como dice la Charo, él es un hombre encantador. No es que esté enamorado de mí. Él es atento y cariñoso con todas las mujeres. Jamás se fijaría en mí. Es muy hermoso. Él solo me ve como una amiga, nada más. Pero sería bien bonito que yo le guste. Me habéis ilusionado tanto con la idea de que un hombre guapo, atractivo, interesante se fijara en mí. Pero me hice ilusiones de la nada. Por eso yo no me debo crear expectativas por las puras. ¡Félix! Hola, Tere. Tu mamá me dejó muy preocupado. Me dijo algo que... ¡Félix! No le hagas caso a mi mamá. Bueno. Estaba en mi caseta, pensando, y me he acordado de algo, Tere. Adivina qué día es hoy. ¿No me digas que hoy cumplimos mesario? No, Tere. Hoy día se cumple un año que te he conocido. ¿Te acuerdas cuando fuiste a la construcción? Apenas yo te he visto, me he quedado pasmado. Le dije a mis amigos en el mismo momento, esa mujer que está ahí va a ser mi enamorada. Ellos se han reído en mi cara. Me han dicho, ¿qué va a estar contigo ese mujerón si tú eres un juego? Teo, me gustaría que me vieran ahora. Se comerían sus palabras, Tere. Estoy con la mujer más linda del mundo. Te traje un regalo, Tere. Cierra los ojos. ¿Qué es? Tú cierra los ojos nomás, Tere. Ya. No te muevas, ¿ah? Ya. No te vayas a abrir, ¿ah? Ya, ya. Me gustan las sorpresas. ¡Maldita, Tere! Nada de los ojos, no atrapa. No, no te prometo que no. No te muevas. Ya huelta, Tere. Ya huelta, Tere. Ya, puedes saberlos. Es oro de verdad, por si acaso, ¿ah? Me ha costado mi tiempo ahorrar, pero al final le he podido hacer. ¿Te gusta? Me encanta. Te amo. Bésame, bésame una vez más, bésame, mírame a los ojos nada más. Charo, perro en inglés, tres letras. Ah, tres letras, can. Dos. Póngase de acuerdo, pues, can o dos. Familia, vengan, 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 miren esto. ¿Qué pasa, Teresa? ¿Por qué gritas de esa forma? Miren, miren, miren lo que me han regalado. ¿Es de oro? Ay, por supuesto, tu tía Tere no se va a poner cualquier cosa. Después a mi cuellito le salen ronchitas. Pero qué bonito que está. ¿Y quién te lo regaló? Ay, qué lentita, qué descharo. Leonardo, pues, hija, ¿quién más? Ay, ¿por qué no me avisaste para saludarlo? No, mami, no fue Leonardo. Fue el churrísimo y bondadoso de mi enamorado, el Félix. ¿Qué? ¿El Félix te regaló eso? Seguro fantasía. No, es de 18. Ya está caño, cualquiera compra 24. Ay, señora Nelly, lo que importa es el detalle. Lo importante es que mi hija le va a quitar a ese hombre maravilloso, a la palo seco. Ay, abuelita, eso es bien feo. Leonardo está casado con la señora Isabela. ¿Qué? ¿Acaso no sabes que a Leonardo le gusta la Tere? Cuéntale, Teresa, cuéntales. No, ¿quién te ha dicho? Y si fuera así, no me importa. Porque yo vivo y respiro para mi Félix. ¿Qué estás diciendo, Teresa? Sí, mami, el Félix es mi príncipe azul. Y nada ni nadie nos va a separar en este mundo. Uy, ¿estás loca? ¡Dónde está mi cuáquer con leche! Porque necesito un poco de comida. ¡Mami!